Nos matamos, dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver las estrellas sin telescopio Llevas tiempo encerrada y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes a las misiones Si hace tu tita es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te cocino La luna y una botella de vino Baja te salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si adiós La malla es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ay, y sabe que pesca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanir, vanir, vanir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta ahí Parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor, pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compre los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeco Cabrón, entele a su espacio Yo sé lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía dale Más tu roquetito puenta los timbales Y si no quieres amor te dice eso Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no es encima en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente